Estamos listos para arrancar la primera competencia del día de hoy que arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca. Dele Daniel, dele usted. Dele, arranca la primera competencia. Válida, como usted ya lo sabe, por los 100 primeros puntos. Dele acá para Daniel y por acá. Bueno, Daniel, vamos a pedir la producción que nos ponga acá en pantalla el puntaje para que las personas que están sintetizando ahorita mismo sepan cómo va el marco. Ahora sí, tres campanadas rojas, Daniel, una campanada amarilla. Y acá la nena lleva la segunda campanada del equipo amarillo. Cristel, acomoda el tanque de la Queen. Prepara, apunta Cristel. Lanza con fuerza, pero no pasa el tanque. A ver si lo logra el Chepano, el hombre de Chepo. Saludo a todas las personas que nos sintonizan día tras día. Ahí está el Chepano, también se toma su tiempo. Cris. Le va a dar una patadita, Cris. Así lo hace. Le da la patadita y logra hacerlo muy bien. Y ahora se acerca el equipo amarillo porque va a empatar la competencia. Todo va a depender de la Queen. Todo va a depender de Cristel. Si logra dar la campanada antes que llegue Kari. Cristel prepara. Apunta, lanza a Cristel. ¡Belú! Rosando. El cubo verde, pero Kari. Uy, casi, casi. Pero, como diría nuestro amigo Miguel Ángel Ramón, casi, casi. Primo hermano de nada, no lo logra. Y esto mantiene al equipo escarlata. Pon la ventaja. Ahí está Kari. Lanza. Falla nuevamente. Kari es el que está en el carril ya. Toma el tanque. Lo acomoda en su lugar. Mira la parte de abajo. Toma las precauciones. Al igual que Kari, los competidores miden. Lanza a Kari. Parece un tiro perfecto. Y así lo es. Después de cuatro minutos, Robin. El equipo escarlata se mantiene con el liderazgo. Así es, Daniel. Un tiro de hilo por parte de Kari. Mientras acá Kari sigue teniendo complicaciones. Ya tiene instrucciones por parte de Liz. Vamos a ver si la instrucción de Liz rinde su... No, que va. Se quedó nuevamente en la puerta del horno del pan de Kari. Por acá ahora viene por parte del equipo rojo Cristel. Vamos a ver cómo le va en su lanzada. Teco meticulosamente midiendo cada espacio, Daniel. Porque tú sabes que... Bueno, ahora sí lo logra la competidora amarilla. Y la competidora roja también lo logra. Esto está ahorita mismo cinco campanadas rojas, tres campanadas amarillas. Con estas campanadas entonces suman una más cada equipo. Y ahora es el turno del señor Luis Alberto y Alvis. Y cuando el equipo amarillo hace de las suyas para acercarse, el equipo escarlata los mantiene a raya. Luis Alberto se prepara. Alvis también viene lanzando por parte del competidor amarillo. ¡Oh! ¡Lo logra! ¡Lo logra! Y Luis Alberto es quien tiene que intentar nuevamente. Esta campanada va a ser importante para la fiebre amarilla, ya que le darían a una campanada de diferencia. Ya va, lanzamiento. Falla nuevamente. Y Alberto, ahora la oportunidad la tiene Rachel por parte del equipo amarillo. Se preparan ambos. Se posicionan, se colocan. Ya han pasado cinco minutos. ¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen lanzamiento de Rachel! ¡Importantísimo! Y Luis vuelve a fallar. Y esto es lo que necesitaba el equipo amarillo para remontar la competencia. Parece que se va a empatar, señoras y señores. Y así es. Seis campanadas por bando. Luis Alberto con la oportunidad. Mientras que el lobo es quien lanza. Vuelve a fallar. Luis Alberto, el lobo. Con una oportunidad en el lanzamiento falla. Esto está como inició. Luis Alberto lanza. ¡Y lo logra! Intentos, ahora sí. Efectivo. El lanzamiento por parte de Luis Alberto. El lobo también. Y vienen de vuelta ambos. La competencia se va a mantener cerrada. Campanada siete para los rojos. Modelo con la oportunidad. Jumpy ahora con la del empate. Tiene también la oportunidad por parte del equipo amarillo. Y luego es lo que calcula. Lanza. Efectividad total. En el primer lanzamiento. Mucha precisión con la mano. Pero Jumpy también. Utilizando. Técnicas diferentes. Y también por efectivo, Rubén. Técnicas diferentes, Marco. Pero igual efectivas en su momento. Porque ha podido hacer una pasada muy importante para su respectivo equipo. Porque logran mantenerse allí en la batalla. Ahora sale la titi nuevamente. Están viniendo contra la nena. Vamos a ver cómo le va a las chicas en esta pasada. Por acá la nena hace su intento. Y pasa como Pedro por su casa. Ese barril por acá la titi logra hacer su tiro. Y también lo logra en el primer intento, Daniel. Así es. Por acá se ha empatado esto. El equipo escarlata no supo cuidar la ventaja que mantenía. Y vuelve a apretar el equipo. Amarillo. Una leve ventaja. Pero esta ventaja de pasos no significa prácticamente nada. Lanza. Da bolita el chepano. Cris. Y para la punta. Lanza Taboga. Falla nuevamente. Le mete una patada. Cris. Y logra hacer la pasada muy efectiva. Lanza. Y ahora sí, parece tenerlo Taboga. Esto está empate. Acá no ha pasado nada. Tal cual como empezó la tarde. Se mantiene esto. Diez campanadas para ambos equipos. La distancia ahora favorece al equipo de la fiebre, Kari. Le tomó su tiempo en la vuelta anterior. Vamos a ver qué tal le va ahora. Lanza Kari muy, pero muy desviado. La Queen trata de tener calma. Respira. Prepara. Apunta a la Queen. Lanza. Y anota. Al igual que Kari. Y ambas chicas a la vez logran hacerlo bien para su equipo. Ahora se mantiene esto empatado. Lucar contra el señor Alvis. Ambos competidores de esta nueva temporada se mide. Lucar prepara. Lucar apunta. Alvis arriesga un tanto. Lanza. Lanzamiento perfecto, Lucar. Lanzamiento perfecto. Ambos competidores con buen rendimiento. Ahí están, miren, en el regreso. Una prueba corta e intensa, Marcos. Y también muy cerrado, Daniel, porque en un momento el equipo de Carlota tuvo la ventaja, pero ahora esto está empatado. Ha existido mucha efectividad en cada uno de los lanzamientos. Ahora Rachel, con la oportunidad, falla. Es su primero. Cristal, lanza. Y... Uy, muy cerca, pero también falla. Ellos se mantienen. Cuando uno falla, el otro también. Y cuando uno da la campanada, el otro también. Y de eso se ha tratado la competencia en sus últimos minutos. Tienen nueve minutos con catorce segundos ya transcurridos. Uy, vuelve a fallar, Cristal. El equipo amarillo ahora se llevó adelante en la competencia. Y la oportunidad es para el Lobo, que saca toda máquina a tratar de ampliar la ventaja. Cristal, se prepara nuevamente el Lobo. Que se perfila. Lanzamiento por parte del Lobo. ¡Oh, efectividad! Pero lo logran, Cristal. Es importante que Cristal lo haya logrado en este momento porque una sola campanada de ventaja todavía puede ser remontable, Roby. Todavía puede gustar la campanada del empate del equipo rojo porque el tiempo todavía está corriendo. Sale ahora el señor Luis Alberto, que no tuvo una muy buena pasada en su vuelta anterior. Vamos a ver cómo le va al señor Janfie, que estuvo muy efectivo en su primera pasada. Ahora sí se tropieza en esta primera pasada. Vamos a ver cómo le va ahora al señor Luis Alberto. Se concentra, lanza, mide y pasa. Muy bien ahora. Por acá se complica un poco Janfie. Van a rectificar el cubo. Vamos a ver si entonces Janfie hace esta pasada para nuevamente remontar a su equipo. Y lo logra el señor Janfie. Por acá sale ahora Jan Modelo, capitán del equipo rojo. Contra, vamos a ver qué está en la campana. Ahora aquí sale la Titi. Vamos a ver cómo le va a la Titi esta pasada. Efectivo Jan Modelo. Y ahora esto se va a poner en pase con la campanada que va a dar el señor Jan Modelo, Daniel. Así es. Y vamos a ver. Depende el equipo amarillo de la Titi. La Titi lanza. Se toma su tiempo, pero falla. La nena tiene la oportunidad de remontar en el maravilloso. Se vea perdida a la nena cada vez que llega a esta posición. Esperando la dedicación de su compañero. Pero hasta el momento no es que... Miren, ahí está la nena. No sé si hay un par de nerviosismo. No sé si no está claro. Algo de inseguridad, Daniel. Me parece que hay mucha inseguridad porque mira a los compañeros para ver cómo lo hago, cómo lo hago. Porque el tema acá está que la nena lanza y luego como que se queda en el aire y no sabe qué hacer. Para suerte de ella también la Titi está teniendo dificultades. Es muy importante el campo de batalla, Daniel, a veces confiar en uno mismo, tener ese instinto. Yo sé que es importante conseguir la instrucción de tus compañeros, pero a veces hay que también tener esa iniciativa y no dejar que el miedo te venza. Vamos a ver por acá, por Mari, las instrucciones a la nena. Vamos a ver si lo puede hacer esta pasada. Por su parte, Titi está mirando fijamente. No tiene el apoyo en este momento a Titi que tiene por acá la nena. Y ahora sí, la nena logra hacer una pasada para darle entonces a la campanada de ventaja. A su equipo, Daniel. Y acá, a ver, la Titi es una chica que en lo que he visto siento yo que es un poco nerviosa también, que se llena muchas veces de un poco de ansia. Y es normal, esto es normal, ojo, en los competidores cuando llegan al campo de batalla. Ellos mismos se encuentran una presión gigantesca que muchas veces no lo dejan realizar las pasadas. tan limpias como en las prácticas. Lo cierto es que acá tuvo este empate, de igual manera, viene por acá, lanza, está bonita. Tiene que buscarlo el Chepano. Una patada ha sido muy, pero muy efectiva. Si no me equivoco, en nuestro último lanzamiento del Chepano, en su primer intento ha hecho el trabajo de fuera correcta. Y ahí se puede escuchar la voz del señor Modelo, que está pegado prácticamente al micrófono, como le indica a su equipo lo que tiene que hacer. Bueno, por acá ahora Daniel, ahora sí lo logra el señor Andrés, por acá Cari ahora se complica un poco. Vamos a ver qué pasa, porque ahora es el turno de la Queen, y esto está nuevamente Daniel, empate. 17 campanadas para ambos equipos, todo depende, ahorita mismo, y esta pasada aparentemente va a ser efectiva para Cari. Logra hacer una pasada muy limpia, vamos a ver qué tal la Queen. La Queen casi, casi, pero nada. Y en esta competencia el casi, casi no sirve de nada, Daniel. No, acá hay que ser efectivo, así de sencillo, hay que anotar. Si no se anota, no hay punto. Ahí está, usted puede escuchar al señor Modelo, al fondo. Cómo trata de explicarle a los compañeros de Pueblo esto. Acá está Alvis, el Chino Silva. Lo logra en su primer intento y ahora se va a despegar el equipo de la fiebre. Bueno, rápidamente, si la Queen recorta, va a ser una sola campanada, pero casi, casi que se van adelante por dos campanadas. Ahí está, la Queen regresando, Lucar. Tiene que hacer un trabajo casi, casi, casi que perfecto. No podemos venir fallando, dale, dale. Ahí escuchamos a Alvis, a Modelo dando instrucciones, Daniel. Acá es muy importante esta pasada de Lucar para el equipo rojo, pero muy importante, igual también es la pasada de la competidora Rachel, porque haciendo esto que acaba de lograr, despeja nuevamente al equipo amarillo y le da entonces ya unas campanadas más de distancia. Marcos, si pudiésemos escuchar a Alvis, a Modelo, oye, al señor Muelo lo podemos escuchar y ya. Podemos divertirnos escuchándolo solamente a él. Le va a dar algo al pobre muchacho. Es que está pegado al micrófono, Marcos, a mí me tiene estresado. Es que vino es pervescente. Estuvo medio maluquito y ya está de vuelta, lleno de energía en el campo de batalla. Lo cierto es que el equipo amarillo está adelante, tiene 20 campanadas y el equipo rojo, porque se ha hecho tratando de hacerlo suyo. Vaya, el lobo, Lucar todavía no lo logra, lanza con fuerza, lo logra, ahora sí, importa, pero también lo logra el lobo. Y ahora es al revés, el equipo amarillo está manteniendo a raya al equipo escarlata, quien trata de acercarse a la campanada roja, la portugía es para el final, y la campanada amarilla le da la oportunidad. La segunda parte, y este martes que viene la segunda parte de Yo me llamo, a las 8 y 30 de la noche por Telemetro. Así que, Marcos, para las personas que se perdieron y no tuvieron la oportunidad de ver estas audiciones, pueden verla este domingo a la una y media de la tarde, y el martes, Marcos, la segunda gala. ¡Vale! ¡Aquí está! Y como ustedes escuchan, estamos en el último minuto de la competencia. Hay presión para el equipo escarlata, la Titi intentando, Luis Alberto, tratando de hacerlo rápido porque el tiempo es su peor enemigo. Y un lanzamiento por parte de Titi complica la situación para el equipo escarlata, porque ya con menos de 30 segundos en el corteo de reloj y una campanada adicional por parte de la competidora amarilla. Esto se complica. Parece que los primeros 100 puntos de la tarde se perfilan al lado amarillo, porque habrían dos campanadas. Y, por fin, se relajan, se tranquilizan, porque no terminan. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Calle 7! Y, bueno, por acá arrancamos con la segunda competencia del día, hoy jueves, TVT. Interesante las cosas que uno ve en las redes sociales hoy, Marco, las fotos que salen a relucir. ¿Qué puso usted hoy jueves de TVT? No, yo puso nada, debería poner algo. Ahora voy a poner un post, pero puse una foto ahí de hace unos años que hice un obre de teatro que hace... fue muy importante para mí. Pero, bueno, sigue por acá la competencia. Ahí vemos que Saed contra el Lobo. El Lobo le dio una leve ventaja por acá. Casi se le caen los casilleros a Saed. Tiempo le llama la atención. Y, bueno, nada que hacer. 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arranca la competencia entre dos competidoras experimentadas. Estamos hablando, nada más, nada menos que una de las gemelas Liz, perdón, Rosmaris, y la contraparte, Liz Becerra. Estas fueron dos amigas dentro del campo de batalla siendo competidoras del mismo equipo. Ahora se miran las caras para diferentes equipos. Acá está Liz armando. Parece tenerlo Liz. Uy, 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 uy. Esta parte es complicada. Ros se complica. Liz también. Vamos a ver cuál de los dos logra tener la paciencia. Y Liz lo logra. La tabla o la casita se tiene que mantener en pie hasta que la chica de la campanada, Ros se volvió. Un 8, Liz da el segundo punto para el equipo amarillo. 3, 2, 1... ¡Calle 7! Bueno, siguiente duelo por acá. Ambos competidores muy parejos, pero bueno, vamos a ver cómo será el desenlace de esta competencia. Ahorita mismo la competencia está dos puntos para el equipo amarillo, cero para el equipo rojo. La parte de la casita bien conocida aquí en el campo de batalla es fundamental y, oye, muy rápido por acá el señor Kenny a la hora de poner la casita en su base. Y de esta manera, Marcos, creo yo, que el señor Kenny le va a dar un punto más al equipo amarillo. Nada que hacer para el competidor rojo. 1, Calle 7. Ahí está la nena contra la Titi. A ver si la nena logra darle el primer punto al equipo escarlata o si la Titi mantiene la ventaja. Acá ha mantenido hasta el momento el equipo amarillo. La Titi con un paso de ventaja. Armar la casita lo es todo. A ver cuál de las dos luce más rápida. La Titi, la Titi lo tiene. Cae la casa de la Titi. Pero para suerte de ella, la nena todavía no ha podido colocar la casita. Cae también la casa. Pero es que le tiró el techo, Daniel. Le dejó caer el techo con todo el peso. Y allá fue a dar al piso. Viene regresando Titi. Sin problemas. Ahora se armó la nena de la casita, pero muy tarde. Porque la campanada, con muchas gracias, estilo. 1, calle 7. Ahí van. Lugar por parte del equipo rojo. Cris por parte del equipo amarillo. Velocidad le meten ambos. Pero el competidor amarillo tiene algo de ventaja. Van a armar ahora. Viene el momento complicado. Se cae la base. En el carrero no, también. En el carrero amarillo. Están bastante parejos. Muy rápida la técnica, Lucas. Pero, oye. ¿Cómo? Ellos tiran esa casa así como sea. Y allá va. Y se regresan. Ni siquiera se fijan si ya está estable. Y regresa Cris sin ningún tipo de complicación y con toda la ventaja del mundo. Y una lámpara. Y arrancan en... 3, 2, 1. Calle 7. Bueno, por acá Omaira contra el Kedis. Muy pareja las dos hasta el momento. Como bien lo dijo el señor Daniel hace un rato, esta prueba se gana o se pierde en la casita, Marco. Si usted le deja caer el pecho a la casa con todo, usted va a perder por acá con mucha cama. Muy bien, Omaira. Con el Iquiel y también. Ahora sí va a depender de la canasta. No podemos cantar victoria con Omaira. Ya se han visto casos. Hay que esperar caer la campana limpia. No la sale, Marco. No sale a la muchacha, Marco. ¡Oh, lo logró! ¡Muy bien! ¡Arrancan en! 3, 2, 1. Calle 7. Podrá ver bien Cristal con el pelo ahí en la cara. Todos hemos hecho exactamente la misma pregunta. Estamos actualmente hablando la patrona de yo de Sorita Bifo, pero yo no lo quise decir, Marco. Ese es parte del look. Ese es parte del flow. Ahí viene el flow, Robin, como usted mismo lo había dicho. Ahora tiene que armar. ¡Oh, muy rápida Kari! Muy rápida para armar. Viene ya de vuelta colocando cada uno de los casilleros. Cristal también. Pero me parece que saca muchas ventajas la competidora amarilla. Y otra campa, nada más. ¡Emano de Kari! ¡Uno! ¡Calle 7! Muy bien, por acá se reanuda la competencia. Vemos acá que el equipo periódico le lleva una ventaja significativa al equipo rojo por 5 campanadas. Ahora sí, muy parejo ambos competidores. Van a armar su casita. Prácticamente llegan al mismo tiempo. Vamos a ver cómo le va en esta parte. Por acá, Jansky le saca una leve ventaja al señor Yamodelo. Y todo va a depender de esta parte. Llevan dos casilleros de ventaja a Jansky y a Modelo. ¿Será que se lleva el punto para el equipo Amar? Él lo mete contra Zahed. En 3... 2... 1... ¡Calle 7! Ahí van el lobo. Rápidamente. Zahed haciendo lo suyo en el carro rojo. Tiene que ser muy efectivo. Colocar los casilleros bien embonados uno sobre otro. Luego armar la casita. ¡Oh! ¡Vaya técnica del lobo! No había visto yo esa técnica, pero Zahed también es muy rápido. Aquí viene el de vuelta, pero el competidor amarillo tiene algo de ventaja. Vamos a ver la definición. Tiene que colocar uno más. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Y! ¡Gamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Arranca el duelo entre la competidora Liz y Ross. Liz se llevó el punto en la vuelta anterior. ¿Podrá Ross hacer algo para ganar este punto? ¡Las casitas! ¡Qué dolor de cabeza! Se ha convertido esta parte para el equipo escarlata. No han podido salir de ahí. Le sigue costando. Porque al parecer Ross no va a poder. ¿Y quién va a celebrar? Es el equipo amarillo. Miren, con estilo, con estilo, con flow. Está la campanada de alentía. Tres, dos, uno. ¡Calle 7! En teoría... Daniel, espere, escuche. Cuénteme. Escuche. ¿A qué le suena? ¿A merengue o a rock pesado? Ese tema musical me tiene confundido por parte de Ross también. Bueno, continúe. Que aquí, en teoría, el equipo escarlata no tiene esperanza. Esto... Estamos hablando de un tema ya de estadística. Ya después de ir tantas campanadas abajo, sería muy complicado. ¡Campanada! ¡Calle 7! Bueno, por acá. Te cuento algo, Marcos, que... Llegó una ola de nuevos sabores a McDonald's. Sí, disfruta de los nuevos batidos, poses y pasteles que tenemos para el verano en McDonald's. Por acá, muy paradas las competidoras. Este es el punto ya que decide si la competencia se acaba, Marcos, o si la competencia continúa. Por acá, vemos que la nena logra una leve ventaja, pero será lo suficiente para darle vida al equipo rojo. Me da la impresión que... ¡Ay! Ya sale yo ahora, Marcos, por estar peleando con usted. La saló a la nena y va bien. ¡Buenos! Tres... ¡Dos... ¡Uno! ¡Calle 7! Muy bien, arrancamos con la tercera competencia del día Una competencia de salto táctico, un minicircuito aquí para que los competidores se pongan a tono Vamos a ver qué tal por acá les va El equipo rojo con una desventaja Pero Jenny muy parejo por acá, el señor Lucar Entran prácticamente a la estructura al mismo tiempo Esto va a ser muy interesante lo que pasa en esta tercera prueba del día, Daniel y Marco Lucar sacó ventaja en el táctico Pero Kenny luego le recorta en esta parte del circuito El regreso va a ser fundamental El equipo escarlata tiene que apostar por esta única competencia que queda en la tarde Para forzar un desempate Y en ese desempate ver si tiene la opción de ganarlo ¡Kenny! Se reincorpora en la última parte del circuito Y logra sacarle la campanada al señor Lucar Pero viene Claudio Tapasco contra Mel Dos chicas que ya se han visto la cara en el campo de batalla En múltiples ocasiones Lo único que ahora en equipos diferentes Porque ya se habían visto la cara en nominaciones En etapa verde Pero no compitiendo en contra Por ahí Mel tiene un pasito adelante de Claudia Vamos a ver si Claudia logra recortar esta distancia Ambas chicas con técnicas diferentes en esta parte del circuito Vienen a atacar el salto táctico El Lobo, capitán del equipo amarillo Espera en campana El señor Jan Modelo, capitán del equipo rojo También espera en campana Las personas llegan prácticamente sin pierna Al circuito, salen a la par Dos competidores muy rápidos Se quieren medir Ambos quieren demostrarse a sí mismos Que son mejor que el otro Los capitanes en la actuación Vamos a ver que tal le va Quien llegará primero a campana El Lobete ya roba un par de pasos por delante Al señor Modelo Tiene el pañuelo Jan, tiene el pañuelo Lobo Avanzando, la competencia se mantiene todavía muy pero muy pareja El Lobete sigue manteniendo ese pequeño paso Por delante del señor Modelo Importantísimo para el Lobo Porque sostiene la ventaja del equipo amarillo Avanzando Modelo, avanzando Lobo Parece que el Lobo puede dar la campanada primero que el Jan Ahí está, el Lobo la da Da la campanada y sale Cristal contra la Titi Me fueron a dar pero percibo que el Lobo Está teniendo un mejor desempeño que Modelo Y eso puede pesarle al equipo Escarlata Y precisamente y aún más en momentos como este En donde tienen que sacar una victoria Pero el equipo amarillo se las ha amanecado para irse adelante Ahora Cristal contra Titi Logra retomar nuevamente la ventaja para el equipo Escarlata Le mete velocidad Esto va a ser una competencia de dame que te doy Porque mientras que unos aprietan Los otros aflojan y viceversa Claro que sí Marquis Bien lo que dijiste hace un rato sobre los capitanes De verdad Eso también aparte de tener un impacto a nivel de competencia Tiene un impacto psicológico con los competidores Especialmente con los novatos Que miran a su capitán Y si el momento de la competencia no está funcionando como debe ser Le puede dar un bajón de moral a los competidores Más que todos los novatos Muy buena pasada por parte de Cristal Ventaca para el equipo rojo Y salió Andrés a toda velocidad Otro competidor que es bastante rápido y explosivo Mira tiene buena técnica Estamos viendo que se va desenvolviendo muy bien En el circuito Mientras tanto Cris por otro lado en el equipo amarillo Un competidor A este tipo de pruebas se le complica un poco Claro que sí Marcos bien lo dijiste Se le complica un poco especialmente por la estatura de Cris No sé si de repente Daniel nos puede decir Si la técnica que usa Cris Daniel Por su estatura es la correcta Para atacar esta parte precisamente que viene del circuito Bueno es que Yo creo que Cris de hecho es el competidor más alto en el campo de batalla Y obviamente le va a costar muchísimo Y más si va frente a un competidor como Andrés Que es el más pequeño entonces del campo de batalla El equipo Escarlata ha sacado un salto táctico de ventaja Esto es importantísimo para ellos Porque pueden ir mentalizándose en un desempate Porque una distancia por lo menos en este tipo de pruebas Es una ventaja hay que decirlo bastante amplia Bastante amplia Donde yo me atrevería a decir Que solamente un error mayúsculo por parte del equipo Escarlata Pudiese estar quitándole la victoria de esta competencia Pero de ahí en adelante es complicado Viene Edikelli recortando Pero mire hay un salto táctico de ventaja ¿Por qué? Porque cuando Edikelli va entrando al salto táctico La competidora Ross va saliendo Sale por acá Luis Alberto Edikelli lograba recortar un par de pasos Pero cinco segundos de retención Les quitan esos pasos Que había recortado la competidora amarilla Preguntarle por acá al gato ¿Cuál fue el motivo de la retención? Entonces es que la retención de esto hay que justificarla para los televidentes ¿Cuál fue el motivo de la retención por acá señor gato? Allá donde estaba Luis Alberto En la aula amarilla Y una vuelta se la saltó Bueno por acá un paso Se dio una vuelta Que se saltó de la competidora amarilla Y le costó cinco segundos de retención Por acá la competencia ahora sigue a favor del equipo rojo Daniel Y bien lo dijiste Lleva una distancia bastante significativa Y si esto se mantiene así Si la tendencia continúa como está Se estaría forzando a un desempate eminente Daniel Es lo que pareciera Son los aires por acá Que soplan en el campo de batalla Mire usted ya hay más de un salto táctico de ventaja ¿Podrá Rachel recortar ventaja? Porque después de Rachel por acá Veo a Lucar y su contraparte de Lucar fue Kenny Estos dos estuvieron muy parejos Kenny sacó ventaja en la primera vuelta Pero estábamos hablando de una ventaja de dos, tres segundos No una ventaja tan amplia como para decirle que Kenny pueda recortar tanto Hay que ver el regreso Como va a hacer Ahí está la competidora Metiéndole la velocidad Cristel parece quedarse un tanto retrasada Avanza Cristel Siete a siete Se empieza a quedar sin pierna La Queen Rachel lo aprovecha Va a dar la cambanada Y qué buen recorte Que hace la competidora del equipo amarillo Porque la Queen en esa última parte del circuito Se quedaba sin pierna Ahí está Viene Lucar Contra Kenny El chiricano acá en el campo de batalla Lucar avanzando Señoras y señores Les tengo que contar algo Estamos ya en el último minuto de la competencia Uy 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 Y por los vientos que soplan Si el equipo escarlata logra mantener la ventaja Hasta el momento iríamos a un desempate Porque recordemos que el equipo amarillo tiene 300 puntos Y esta prueba es válida por 300 Hasta el momento Lucar manteniéndose Tiene la ventaja El equipo escarlata no necesita Kenny tratando de hacer lo suyo Pero en desventaja el equipo amarillo Pareciera como que se le va a complicar la situación Vamos a ver Porque todavía hay tiempo Una campanada más por bando Uy retención Retención que complica la situación Acá sale Claudia Tapasco a toda velocidad Y viene la campanada Sale Melanie también Y esto todavía no termina Vamos a ver Porque acá se puede apretar todo Tapasco avanzando Melanie también Sigue el equipo rojo con la ventaja Todavía quedan 15 segundos de competencia Sigue Tapasco Sigue Mel Sigue avanzando Esto va a terminar quizás en la campanada Avanza Tapasco Avanza Melanie también Velocidad pura y resistencia Lo que tienen que demostrar en este momento Toma el pañuelo Claudia Toma el pañuelo Mel Vienen de vuelta El tiempo finaliza Esto va a terminar con la campanada Viene Tapasco Importante la pasada de ambas Claudia para mantener Y Melanie para meterte presión A ver si logra alcanzarla Le mete velocidad a Mel Está llegando ya al final Tapasco Que avanza También Mel Atacando el táctico Claudia un movimiento de ventaja Ha recortado bastante al equipo amarillo Sale Tapasco Y la campanada Si te gusta el contenido de este canal Regálanos un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios